La 82 va a pasar hacia este punto de aquí que voy a marcar como 82 avanceones. Si llegan, nosotros avanzaremos hacia abajo. Ahora hay que coger munición y demás, ¿eh? Vale, la 82 está en la posición. Ir bajando hacia el cobertizo de madera. O sea, el objetivo es llegar hasta ahí. Desde ahí podremos ir enlazando las casas. Bajo al cobertizo, hago una trinchera en la parte derecha. Y luego avanzamos otro poco para adelante, ¿no? Hasta cruzar el camino. No, no, llega hasta el cobertizo, salta Kowalski, saltas tú, haces trinchera, ¿vale? Y vamos haciendo así. Mientras aquí igual se encubre con la bar. Vale, tengo visual de la 82. ¿Y hacia vosotros ese disparo? Negativo. Creo que para la 82, ¿eh? Sí, están disparando contra la 82, ¿eh? Se ven los tiros cruzados, ¿eh? Vale, pues intentar llegar lo más lejos posible. Vale, vamos a cruzar el camino, ¿vale? Recibido. Voy a infantería a la izquierda de la carretera en la curva del fondo. No me sé que no localizo. Vale, queda Kowalski y a Carter. Estamos a la altura del camino justo. Lo vamos a cruzar y cubrimos ahí adelante cuando tengamos cobertura. Watson, para abajo. Estamos justo en las casas. Estamos en las casas de la derecha justo, ¿eh? Vale, vamos llegando. ¡Rayo! Vale, vale, pues llegar hasta la casa de paja. Vamos. Vale. Limpia. Cuidado esa puerta. Limpio. Hazte fuerte las ventanas estas. Y saltando. Sí, 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 sí. Bien fant... Hostia, ¿habéis disparado vosotros? Creo que... ¿Quieres estar en la posición del tercero? Sí. ¿Siguiente? Sí, 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 sí. Kowalski con él, ¿eh? Binomio. Va a sonar el fuego. Cuidado que va a ser el nuestro por tu derecha. ¿Ahí donde ha explotado algo o había infantería? Cuidado, mirado, mirado, mirado. Cuidado, cuidado. Cuidado la casa, ¿eh? Por dos cuarenta, ¿eh? Por dos cuarenta, ¿eh? No veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? Cuidado. Vehículo civil. Vehículo civil detrás, ¿eh? Por donde veníamos, ¿eh? Por la carretera, ¿eh? Pero delante escucho algo. Vale. ¡Carter! Sí, salvo, voy. Kowalski al loro por si hace falta sacar el tubo, ¿eh? Sí, sí. Watson, prepárate para cubrir aquí. Salta, Carter. Voy. Cuidado con eso. Más pales a la derecha que para la izquierda, Watson, ¿eh? Vale. La policía no se puede cubrir por la valla, ¿eh? Pero esa tiene pinta de limpio, ¿eh? Veo gente dentro de la casa siguiente. Hostia, tengo un panzer ahí. No, negativo. No tengo el cual desde aquí. Vale, ahora. No hay movimiento, ¿eh? Amasaya se es trincher aquí. Ni puta idea. Cuando usted quiera que salte, ¿me lo dice el sargento? Aquí, aquí. Ven aquí, ven aquí. Ahí delante está... ¿Hay gente del 82 todavía? Si están de tiroteo es que todavía queda gente del 81. No tengo contacto por radio. Pues aquí hay un nota... Por cierto, que no le veo el uniforme. Ya lo perdí. Aquí atrás hay... Allí había uno que se acaba de tirar. Estaba tirado en el suelo, pero no sé qué. Vale. Kowalski, tú y yo saltamos. Carter y... Igual son cubrirnos. Vamos. Yo cubro la casa, ¿eh? Todo lo que pueda ver es moverte o algo. El 82 la veo a mi izquierda. Cuidado con las ventanas, ¿eh? Sí, estoy intentando mirar. No. Vamos a pegarnos en la casa. Hay uno dentro, ¿eh? Sí. Estoy en la casa. Dos abatidos. Vale, cuando queráis avanzo. Eh, Carter... Avanzad, avanzad ya. Estamos saltando casa. Cuidado, ¿eh? Cuidado, me entra... Cuidado. Avanzad, avanzad, avanzad. Y cubrirnos la espalda, que esto es una ratonera, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, Carter, con la esquina. ¿Dónde? Watson, Watson, Watson. Cubrir a Watson, herido. ¡Hostia! Algo por la derecha. ¡Algo por la derecha! En la derecha me ha tirado un gol, ¿eh? Hay que saltar esta casa. Hay que saltar esta casa. ¿Esta de aquí? Entrando. ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Abro cobertizo! ¡Limpio! ¡Oigo disparos a mi derecha! Estoy mirando, pero no veo nada con el mundo. Carter, hay que saltar a la siguiente. Pégate al muro y busca por la ventana. Kowalski con él. Por aquí. Vamos, Watson. Izquierda, cubre. ¡Carter! Entro en esta. Tienes pinta de que está limpio, ¿vale? Limpio. Limpio. Estoy antes de la blanca a la izquierda. Hay una... Ah, vale. Te veo, te veo. Cúbreme y me pego a pared, ¿vale? Cúbreme y me pego a pared. Ok. 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 Pero que está vacía, ¿no? Parece limpia, parece limpia. Avanzad. Vale, delante he escuchado disparos. ¡Hostias! Ayudadme a vendarme. Lo he tirado, lo he tirado. Vale, vale. Está a pie, ¿eh? Ya, ya, si no sé qué tiro me ha dado. Yo te he dado. Que te ha gustado que ha habido un oficial. Aunque no veo una mierda, tío. Te he puesto un vendaje. No veo un cagao. Me pongo morfina. Ponte algo. Yo tengo. ¿La quieres? No, no, tengo, tengo. Esa casa no veo movimiento dentro. Vale, a Kowalski y Carter a aceptar esa casa. O sea, es que no se lo ha de tirar. No se lo ha de tirar. No se lo ha de sacar. ¿Qué? No, no se lo ha de sacar? No. No se ha de sacar, no se lo ha de sacar. No, 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 no No, sigue vivo, lío puta Kowalski, avanzar por la derecha Siguiente cobertura Y al loro que hay un T-34 Sí Venga, avanzo en la siguiente casa Ya, dale Han disparado de la derecha No veo nada por la derecha, eh Detrás No, 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 no De lo nuestro El cárter más vendado Ese era el tiro que tenía Se me ha gustado abrir Alemán en la parte izquierda, en la parte izquierda En la curva, en la parte izquierda Vendándome Vale, Kowalski Salta con Watson hasta la... Hasta la derecha de... Vale, vale Veo al tío de la ventana Saltar, saltar Watson y Kowalski Vamos Carter Siguiente cobertura Estoy, estoy, estoy Os doblo, eh Tiro granada adentro Vale Oh, oh Ha rebotado Carter Quieto, 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 quieto Vale, estoy bien, eh ¿Estás bien? Vale, vale No he entrado por la puta ventana ¿Soy vosotros? Bien, bien Hay dos alemanes en esta casa En la puerta Por la parte izquierda Que oficial Eh, alemán No, le he visto una BP-40 Vetele al T-34 Creo que es recuperable No, 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 espera, espera, espera Sí, a lo mejor es recuperable Yo a este lo voy a curar Pero tiene una pinta de resistente Vale, este, este... No obstante, a mí esta gente me da más mal No sé, parecen como colaboradores Al T-34 que nos vamos a base Eh, cuidado que hay en la cartera principal En el centro del pueblo Hay una mina justo a la derecha o a la izquierda Fue un vídeo, vamos Cierto O cual es que ha caído, eh Con la explosión, eh Hostia Buen trabajo, señores Buen trabajo, señores Buen trabajo, señores